¡Hola! ¡Hola! Ahorita, un aplauso, ¿cómo vamos? ¡Bravo! ¡Bien! 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 ¡Vamos bien! ¡La otra va todo a ti! ¡La otra va todo a ti! ¡Bravo! ¡La otra va todo a ti! ¡Bravo! ¡Bien! 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 Escúchame, tenemos que conversar, pero la situación no la aguanto más. Un pobrión, hoy quiero contar, a pronto y a solas, no voy a charlar. Todo comenzó en una versión, hay que acordar y en el otro. Escúchame, tengo que dejar más, no me dejarás, pero tu acción no va para más. Hoy no me digas, me estoy viendo, en mi dos casas, hay que acordar. Te encuentro luna, te soñó la hoja, vivo conmigo, conmigo, conmigo. De mi vida, mío, tanto contento, tanto felita. Todo sorprendido. De mi vida, de mi vida. De mi vida, descubrimiento. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.